¡Está temblando! Y dice el chico de migración que nos revisó que puede que en el día salga. Así que tengamos fe, Mariana. ¡Sí! ¿Oye qué tú haces? Ven a ver esto, corre. Bueno, aquí les habla Malvina Fortuna. Ella no la dejaron pagar con la tarjeta que le di. Estuvo sencillo de entrar a pagar. Tuvo que hacer un escaneo también. Y yo que me haría así. ¿Eh? Digo, ahí estoy grabando fotografías. Bueno, yo eso no lo voy a contar, pero bueno, ya lo encontró. Y llegó un día muy especial. A veces los días especiales arrancan a toda prisa. Y nos agarran llenos de nervios. No es que te sorprendan. No es falta de preparación. Es por su importancia. Esos días son la envoltura de un acontecimiento que te cambiará la vida para siempre. Creo que los nervios son porque lo quieres hacer todo bien. Así que no está mal ese poquito de adrenalina o de estrés del bueno. Llegó el día de solicitar la residencia permanente de mi mamá en México. Veamos qué tal nos fue. Bienvenido a otro episodio en Mundos Rotos. Y aquí estamos familia en el Instituto Nacional de Migración. Porque hoy vamos a hacerle el trámite de residencia permanente a nuestras mamás. Yo voy a estar con mi mamá y María con la suya. Así que va a tener dos videos sobre este asunto aquí en el canal. Mi mamá está, miren. No sé por qué. No sé por qué, pero bueno. Calma. Tranquilidad. Vamos a estarle platicando un poquito sobre el proceso y contándoles lo que resultó de él al final del video. Familia, qué buen frío hace aquí. Estamos frente a Migración. A ver, para que se ubiquen. Esto que ven atrás, que no se ve muy bien, es la Plaza Antara. Una plaza que muchos videos les hemos mostrado. Entonces, justo enfrente, por el lado de esta avenida que se llama Ejército Nacional, está el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, ya vieron que dejamos a nuestras mamis ahí. Justo delante de ellas había una señora cubana también. Qué casualidad. Entonces, ya estamos más tranquilos porque ya revisaron, al menos la parte de los papeles están bien. El comprobante de pago, pues no hay que traerlo porque aquí ahora se paga. Hay una cosa nueva, me parece muy bien que con tarjeta de crédito débito puedes pagar directamente aquí. No hay que ir a un banco antes ni nada. Entonces, pues nada, ya lo que nos resta a Marian y a mí es esperar aquí afuera. Sí. Orar para que ellas estén tranquilas, que todo salga bien. Marian y dice el chico de migración que nos revisó que puede que en el día salgan. Así que tengamos fe, Marian. Sí. Que en el día de hoy las mamis salgan con su credencial. Así. Que iba a decir su tarjetita verde, pero las de ahora no son verdes. Las que a ellas le darían serían de color café. ¿Muchas? Como muy parecida al INE. Las de nosotros sí eran verdes. Y dicen que los colores tienen que ver con los partidos. En aquel entonces, cuando nosotros lo hicimos, parece que todavía los colores eran por el PRI. Que, bueno, los colores de ese partido tienen que ver con el verde. Y ahora, como el partido que gobierna es morena, los colores del partido son los que le ponen a la tarjeta de retiro. No sabía nada de eso. Bueno, esperemos que se la podamos mostrar cuando ellas salgan. Aquí ven a Marian y a la Mili. ¿Cuánto ha costado el tránsito? 6 mil y pico. En total son casi 8 mil pesos. 7 mil largos. Oye, ¿qué tú haces? Bailando. Bailando. Vamos. ¿A dónde vamos? ¿Qué canta esa canción Mara? Bailando. Gente de zona. ¿Qué de zona? Con Enrique y la Silla. Ah, verdad. Bueno, vamos a llevar aquí a mi mamá y a Mili. Para que vean los jurones. Si es que todavía hay algunos, Marian. Ay, sí. Bueno, ya se vendieron. Antara es una de mis plazas favoritas aquí. Es muy grande, muy bonita. Está en una zona muy nice. Mi mamá ya vino. ¿Se acuerdan? En el día que la traje al cine, le va a preguntar a ver si ya se acuerda. ¿Te acuerdas de haber venido a esta plaza tú? Ah, yo creo que sí. Ahí al cine, ¿no? Ah, ándale. ¿Se acordó? ¿Vieron? Aquí fue donde viniste al cine VIP. Aquella noche, en aquel asiento que se reclinaba. Esa experiencia no se te puede olvidar. Vamos a ver si la tienda de mascotas Petco ya abrió para enseñarte. Para que veas aquí como en México venden, bueno, animales que ni te imaginas. ¿Viste esta pecera? Sí. Igual que a lo que tú tenías. ¿Qué belleza? ¿Ese peces de Quetoprino? ¿Qué pesita? ¿Cuál? Dice. Ellos son así como gorditos. Vamos a entrar para que veas. A ver si hay algún animal que te parece exótico. Disco se llama. Es disco. El escalar es diferente. Mira, aquí hay más peceras. Mira los peleadores como los ponen solos porque tú sabes que se fajan entre sí. Aquí están los peleadores, miren. Aquí les dicen pez beta. Pero es el que los de allá. Sí. Es la misma especie. Ven a ver esto, corre. Mira, Anneliese que yo quería. No son muy intranquilos. Es cuando acaban de despedirte. Está muy bonito. Es una cosa hermosa. Es muda, es muda. Pero no te muera la nariz. Es muda. ¿Son carnívoros, no? Sí. ¿Qué tiempo tienen esos así de ese tamaño? Tienen cuatro meses. Ah, nada más. Entonces como quien dice son cachorros. Unos tres cinco, sí. Mira qué chistoso. Mira este hamster, qué chistoso, madre. No sé, ok. ¿Te gustan los hamsters a ti? Yo me acuerdo del que tú le regalaste a tu hermana. Mira el de arriba. Mira qué cómico. Ay, sí, qué lindo. ¿Dónde están los erizos? ¿Te acuerdas del panchito, Mari? Ah, pero aquí vino. Qué chistoso estás. Mira los aquí. Están debajo de la casita. Ah, sí, son chiquitinos. Están durmiendo. Ay, mira cómo come este, Mari. ¿Cómo come? Este es Instagram. Así es que David, si te tenía la casita en regalada. Es gordillo. Los erizos casi siempre están así dormidos. Se llama camaleón pantera adulto. Vale 15.500 pesos, pero es algo el sótico mejor. Mira cómo se mueve, David. ¿Te imaginas tú con un camaleón aquí? ¿Te muerda la oreja? No, a mí no. Lo anem a Ale de León. Mira, me gustaría un periquito. Periquito, sí. Pero estos no son de lo que hablan. La octre. Bueno, no sé. Las tortuguitas de tierra. Las tortuguitas de tierra me gustan, Mari. Siento que no dan trabajo porque las sueltan en el jardín. No, o sea, es loco. Sí. No las puedes soltar en jardín. Se pierden, ellas se meten bajo la tierra. Me da miedo porque ya tú y se me murieron. ¿Qué estás? No, de las otras. Las tortuguitas de tierra. Es bonita. ¿Y esto que le ponen abajo es comida? Es un sustrato. ¿No viste que ella lo dijo? Chavos, y ven, ya estamos aquí de vuelta a inmigración. Estamos esperando que nuestras mamás se llaman por nombre de acuerdo a la hora. Entonces todavía no las llaman. Están esperando por ahí. Y bueno, ya lo que resta es esperar. Nos vemos ya que salgan y les contaré entonces qué tal la historia. Bueno, aquí les habla Malvina Fortuna. Malvina porque allá daba un episodio que todo algo malo le pasaba a Malvina. Pues yo me quedé de última y ahora tengo que regresar mañana a tirarme las fotos para que me den la residencia. Pero bueno, ya todo ya es nada más eso. Todo ya nada más a las 9 y entrar directo todavía se hizo muy tarde. Es que así se ha aprobado todo, nada más venir y ya para la zona del Curve. Le hacen su Curve, sus fotos, sus biométricos. Y su fotografía, su residencia. Ella no atinó nada, estoy cansada. Ella no la dejaron pagar con la tarjeta que le di. Tuvo que yo entrar a pagar. Tuvo que hacer un escaneo también. Y porque María, así, tuve que hacer un escaneo. La máquina de la señora que andaba lenta, que si no sé qué. Que si quiere mi mamá, que se pone nerviosa a la hora de llenar. Ay, bueno. No, pero hasta tú te pusiste en el plazo porque no encontrabas mi nombre. Me dieron a llenar una planilla. Y él buscando, y el nombre no aparecía. Estaba arriba ahí. No, yo después escribí con V. Recibí, recibí. ¿Eh? Digo, ay, estoy grave de tu fotografía. Bueno, yo eso no me lo iba a contar, pero bueno, ya ella lo contó. Bueno, yo soy así. Natural. En fin, nada, ya nos vamos que estamos muy cansados y mañana nos toca volver. Así que mañana van a ver la terminación de este video. Cuando esperemos Dios mediante, pues ya reciba su plástico de su residencia y podamos celebrar ahora sí. Ahora sí. En grande. Así que ya nos vamos que es bien tarde y de verdad no le tiro nada. Vámonos. Vamos. Chao. Miren que va a hacer la doctora, doña Mili, para la vacuna. A mi mamá. Nada más le vamos a ver la cara. Sí. Ahora se va a portar bien y ahora va a decir, no voy a llorar en cámara. Esa es la que parece que es como la vacuna. Ya, 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 ya. ¿Te has cuidado un poquito, Mari? Era así. Sí, claro, mezclarla. ¿Hace cuánto tiempo no te vacunabas? Nunca me he puesto eso. ¿No? Vitaminas no. ¿Estás bien? Es menos bueno. Tranquila. Mari, cuidado que se agota todo. Ya. Por eso sí. Me da lástima. No viene niña, ponte para allá. Ya ven. Aguanta ahí como una valiente. Ay, yo tampoco miro porque me pongo nerviosa. Allá arriba en los riñones, niña. Sí, aquí. Es aquí. Está muy arriba. Mari, con cuidado. Mira, aquí debiera nada de encuadro. Pero si está muy arriba. A ver, Mari, con cuidado. Ay, no, eso está muy arriba. No, respira profundo. Respira. Respira, tranquila. Respira. ¿Sentiste algo? No. Ah, es una adentora. Vaya, gracias. No sentiste nada. Ni yo me di cuenta cuánto pasó. Mari, ¿pero es así tan rápido o es poco a poco que se tira la inyección? No, eso es así. Rápido. Rápido. Vamos a ver. Si logro sobrevivir. Saludos. Hoy no soy malvina. Hoy fuiste buen vino. A ver, enseña la sorpresa que tienes en tu mano. Mírenla. Ya tienes residencia permanente. ¿Y cómo fue todo? ¿Qué tal? No, todo bien. No me preguntaron absolutamente. Nada más me dijeron que es porque quería vivir aquí. Me dijeron porque quería estar conmigo. Nada más. No me hicieron más preguntas. Todo bien. Muy amables. Y bueno, ahí estamos. La foto está un poquito rara. Ah, sí, siempre salimos en las residencias. Pero bueno, también tengo ojera de no dormir. Bueno, amigos, estamos muy contentos, de verdad, de que ya, pues, oficialmente ya tenga su residencia, como pueden ver. Entonces, ahora sí puede venir a México sin boleto de regreso. Nadie le va a pedir uno. Entonces, ya cuando toda la situación esté arreglada, ya ella puede venir y quedarse a vivir, ¿verdad? Claro que sí, pero todavía tengo, recuerden, a mi viejito allá en Cuba y tengo que ir y darle vueltecita. Claro que sí. Estaré así, allá para acá, para que el niño. Claro que sí. Bueno, nos da mucho gusto. Entonces, pues, ya nos vamos. Nos vemos dentro de unos minutos. A ver a dónde nos lleva hoy la vida. No sé si iremos a la tienda. Ah, tenemos que ir a ver al doctor. Cierto, tenemos que ir a ver al doctor. Pero bueno, ya luego eso yo se los contaré en algún otro momento porque el video del doctor ya se hizo muy largo y ya lo terminamos. Pero a ver qué dice el doctor sobre su situación cuando vea los resultados y qué le indica. Por lo pronto nos estamos yendo gracias Instituto Nacional de Inmigración por la gran obra que realizan en ayuda de muchísimas personas. Por muchísimas razones viene. Viene mucha gente para ser atendida por razones humanitarias y de verdad hacen una tarea que merece un aplauso. Por lo pronto nos estaremos viendo, familia. No se despeguen del celular o de la computadora o de la tele. Chao. Mira dónde estamos. El acuario al que fuiste. Buena cola. Sube aquí que estamos en la calle. O tal vez podamos, vamos a intentar cruzar por aquí. Al otro lado. Dale rápido. Por ahí, por la de eso. Bueno familia, aquí en el Costco venimos a hacer algunas compritas porque tenemos la despensa vacía. Y ya vamos a pagar y de aquí para la casita, vean. Aquí mi mamá empujando el carrito. Aprendiendo a manejar. Y ella conoce bien esta tienda, pero no deja de sorprender la cantidad de cosas. No, ni a mí, la verdad. A pesar de que viene mucho, pues siempre hay cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas. Bueno, vamos a meter aquí en la bolsa lo que se pueda y lo que no, ya veremos. Y vean, me he sorprendido con esto que está allí. Lo hicieron nuevo, Chedraguilandia. No lo había visto. Está aquí a la salida. Familia, llegamos a casa. Miren, mi mamá, aquí está. Tenemos a doña Mari. Y tenemos, miren, un cheesecake para celebrar la residencia de ambas. La verdad que eso está especial. Tienen que probarlo este, no lo han probado nunca. No. Porque este tiene cajeta, tiene nueces, chocolate. Ay, mi madre, eso está exquisito. Y queso, ¿no? ¿Queso dice también? El queso es la masa, es el cheesecake. Es la masa. Cheese significa inglés. Pues sí, no es eso. No, para mí toda la masa en Cuba es harina. No, cómo no. Ok, ya ves, tienen eso. Pero ya no estás en Cuba. Bueno, por eso te digo que yo no se me haría de queso. Bueno, arriba Mari, métanle mano. Oye, eso se ve que está especial. No, pero a ver, llévenlo allí y cortenlo correctamente. Vamos a darle así. Ay, vamos a probar este cheesecake. Que se ve que está especial. Algo nuevo para nuestro paladar. Ay, qué rico eso se ve. Ay, qué rico se ve todo esto, mi madre. Ya lo tumbaste, madre. No. Con la mano, hija. Se le cae todo lo de arriba por usar el cuchillo. ¿Cuál es con la mano? Ay, qué rico. Vamos a ver si le gusta. Está riqueísimo, parece quesito crema. Es queso. Y yo que me encanta, a mí que me encanta el queso. Ay, qué cosa más rica. ¿Ya lo probaste, Mari? Ajá, probaste tras cámara. Está bueno. Qué especial. Exquisito. Algo nuevo para nosotras. Provechito. Pero está rico. Si pudieran venir aquí y probar. Está delicioso. Qué bueno que les ha gustado. Bueno, felicidades de parte de todos nosotros, porque ya son residentes permanentes en México. Hasta se combinaron, parece que se combinaron de blusa hoy. Así es.